Hoy estamos terminando la jornada de libreta militar, por primera vez sea en el municipio, donde fueron atendidas más de 200 personas, de las cuales 105 salieron con su libreta militar. Es un evento que hemos venido realizando en todos los distritos a nivel nacional y es para definir situación militar a los jóvenes que se encuentran remisos. Estoy de acuerdo a la ley 1861, en el artículo 76, que tenemos una ley de transición que estos jóvenes pueden definir su situación militar, en los cuales se les va a condonar todas las multas que han tenido por no darse realizado presentación. Se les dio definición lo que contribuye a que estos jóvenes que se encontraban remisos, los que tenían exención de ley, aquellos que eran beneficiados por el SISB, solamente pagaron 117 mil pesos. Invitar a los jóvenes que sigan acercándose al distrito militar, definan su situación militar, no acudan a tramitadores, está la libreta militar, es un proceso que se hace todo por internet, simplemente se acercan al distrito a liquidar y salen con su recibo. Jóvenes que tienen SISB, pagan 117 mil pesos, no acudan a tramitadores, esa gente lo que hace es quitarles el dinero y no tiene ningún convenio con el ejército. Fue un trabajo que se hizo siguiendo directrices del doctor Henry D. Prado, dentro de su programa de inclusión social. Gracias por ver el video.